Con el concierto de las estrellas colombianas Ahora le toca el turno a Juan Piña, Piper Pimienta y la Colombian All Star Usando vivo a mi renta amada, estoy tranquilo, no me pienses Ven, 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 ven Oh, oh, oh Usando vivo a mi renta amada, estoy tranquilo No me pienses Ven, ven, ven Oh, oh 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 Bueno, y además, entonces nuestras canciones son plegarias que van dirigidas al pueblo Y eso no solamente al pueblo, sino a la supervivencia Oh, oh Oh, oh 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 Oh